Carabineros de la segunda comisería de Pozo Almonte detuvo el día de ayer a dos chilenos y a tres extranjeros en situación irregular por robo de cañerías a empresas de aguas del altiplano mediante el método de hocicorte. Estas cañerías serían de la línea de agua potable al interior de la reserva Pampa del Tamarugal. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público a control de detención para su posterior formalización. Les quería comentar que el día de hoy a raíz de los servicios preventivos desplegados en la comuna durante el transcurso de la tarde personal policial de dotación de la segunda comisería de Pozo Almonte logró la detención de cinco personas dos de ellas de nacionalidad chilena y tres extranjeros en situación irregular en nuestro país quienes momento antes mediante el uso de equipos de hocicorte habían sustraído tuberías desde las líneas de agua potable ubicadas al interior de la reserva Pampa del Tamarugal de propiedad de la empresa aguas del altiplano. De lo anterior se recuperaron diez cañerías de acero a carbono de una dimensión de siete metros cada una. Dichas especies están avaluadas en la suma de 45 millones de pesos. Los detenidos por disposición del Ministerio Público pasan a control de detención. Trabe destacar que Carabinero logró rescatar diez cañerías de acero a carbono de una dimensión de siete metros de cada una. Dichas especies están siendo evaluadas en una suma de 45 millones de pesos las cuales tenían en su poder los antisociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!